Hola, este es un audio 3D. Antes de comenzar, comprobemos que tus audífonos están en la posición correcta. Te recuerdo que para poder disfrutar de este audio es necesario que uses audífonos. Recuerda mantener tus ojos cerrados. Si tus audífonos están colocados de la manera correcta, me podrás escuchar de tu lado derecho. Ahora, me podrás escuchar de tu lado izquierdo. Mi nombre es Dani García y estás a punto de ser víctima de tu imaginación. Imagina. Adiós. 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 Gracias. 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 Gracias.